Hola como están mis queridos amigos y bienvenidos una vez más aquí al tercer pack de el Agora Models Mustang GT500 Super Snake en el cual pues estamos haciendo primero el unboxing de rigor. Acuérdense que también aquí son ocho fascículos y normalmente lo que vamos a estar armando en este paquete va a ser algunas ballestas, algunas polveras, el piso, el piso de la parte trasera del chasis, ahí vamos a ver algunas piezas que también vamos a estar armando por ahí, el eje trasero también, ahí estamos viendo parte del eje trasero que viene en dos partes, algunas pues polveras, por ejemplo ahí está la polvera derecha, la polvera izquierda y las dos ballestas, ahí tenemos la primera ballesta pero si es la ballesta derecha y la ballesta izquierda para que ustedes estén enterados de cuáles son las piezas que estamos armando en este en este pack que pues sí para mí me sorprendió demasiado porque ya ya hemos avanzado pues mucho en estos tres paquetes acuérdense que tenemos los demás paquetes en el canal para que lo chequen y pues vamos a hablar lo que yo sentí como sentí pues armarlos, aquí estamos viendo esta parte que es completamente metálica así como la podemos ver que es parte de pues ahora sí que el piso trasero, ahí estamos viendo como ya instalamos requieren por ahí unos tres tres tornillos, estos tornillos como les digo hay que leer las instrucciones dicen que hay que hacerlo de una manera muy muy cuidadosa porque algunas son piezas plásticas por ejemplo esta es pieza plástica y pues tiene que embonar tiene que embonar muy bien para poder meter los tornillos ahí estamos viendo como pues al principio pues tienen que embonar y hacer un clic ahí estamos viendo como pues tiene que embonar muy bien y en la parte trasera también estamos viendo como embona correctamente ya después de ahí vamos a poner el árbol diferencial vamos a poner las polveras ¿no? pero de entrada tenemos esa pieza plástica y lo que sigue es ese que este es parte del eje trasero está partido en dos y viene bueno pues este este plastiquito es que es como la cabeza del eje trasero en forma de T que ahí lo tenemos que poner que muy raro ¿no? muy raro que ahí nos pidieron que pusiéramos dos tornillos pero no estaban clavados sino estaban como que enganchados en ese eje trasero diferencial ahí estamos viendo como ya ponemos esta segunda parte del eje trasero y aparte vienen unos resortes estos resortes que me imagino que nos van a ayudar mucho para que el auto tenga una cierta tipo de suspensión entonces pues vienen las dos suspensiones ahí que después pues no se tienen que apretar mucho ahí estamos viendo como se ponen esas esas dos suspensiones que al momento de grabarlo e instalarlo pues ahí sí tuve algunos problemas pero pues si ustedes ustedes lo arman no hay ningún problema digo yo así medio estuve batallando porque estuve grabando y armando al mismo tiempo y como les recuerdo en otros vídeos no estamos mostrando cuando apretamos los tornillos para agilizar más el vídeo no pero así estamos mostrándoles cómo estamos ensamblando todas y cada una de las piezas ahí estamos viendo cómo estamos ensamblando esas esas piezas también lo personal me está gustando demasiado demasiado de hecho me estoy llegando a picar porque en un mismo día grabé tres tres cajas y es muy posible que las demás sean así que en una semana pues a ver si si podemos avanzarle pues ahora sí que al menos a la mitad no la mitad al menos para tener ya estos vídeos agendados para todos ustedes porque pues acuérdense que estos vídeos son mensuales para pues mayor disfrute de todos ustedes no digo no no queremos hacerlo algo así muy rápido pero sí queremos que ustedes también esperen estos vídeos y pues se decidan no se decidan adquirir este modelo y pues bueno pues miren ahí está lo que es la polvera que ahí es donde va a estar el una de las llantas estamos viendo cómo cómo queda perfectamente hay que hay que chequear muy bien en el fascículo porque si entiendo que viene en inglés pero hay que chequear muy bien el fascículo porque muchas veces no te dice pues como no pero por ejemplo aquí en lo que es la parte de la ballesta aquí te está pidiendo que uses unas pinzas entonces ahí no estamos utilizando las pinzas porque es quiero que ustedes vean cómo es muy exacto todo esto pero si quiero que vean ustedes cómo debe de quedar muy bien tiene su forma digo si de repente no queda bien pues es del otro lado pero si quise quise chequear muy bien la entrega porque ya una vez metiendo los muelles va a ser muy difícil sacarlos pero si de entrada ahí estamos viendo cómo ya logramos poner el muelle viene como un fierrito ahí que es necesario es muy necesario utilizar unas pinzas de hecho ahí lo dice en los comentarios y bueno pues ahí está el otro también así es como debe de quedar y pues este esta pues ballesta es muy flexible es una de las cosas que a mí me sorprendió mucho que era muy muy flexible porque pues es como que de aluminio no es de plástico es de aluminio o sea realmente son varias piezas metálicas unidas con grapas ahí estamos viendo que las grapas realmente están hechas y no es de plástico porque esto también nos ayudaría mucho a la suspensión entonces para que ustedes vean que si se le aprieta ahí podemos ver cómo se le aprieta y este la suspensión el auto como que se baja un poquito ya me ha tocado armar otros modelos que tengan este tipo de suspensión y para mí hasta ahorita este ha sido muy muy bueno lo que es la suspensión ahí estamos viendo esta parte también que pues ahí hay algunos carros que también tienen este tipo de suspensión como los los jeep entonces me acuerdo mucho de los jeep que también tienen este tipo de ballestas no entonces ahí ya terminamos ponemos la otra polvera que está bien en este fascículo bien en este pack y aquí es donde pues estamos estamos protegiendo ya se empieza a sentir el peso y hacen si ya se empieza a sentir como la parte trasera ya empieza a agarrar forma en el próximo pack vamos a ver parte de la parte delantera del piso entonces pues va a pesar aún más acuérdense que este modelo este modelo va a estar muy pesado estamos hablando de 8 kilos o sea la pura caja las puras cajas el puro pack completo me vinieron dos cajas son de 78 kilos cada uno o sea imagínate la cantidad cuánto da de empezar los puros tornillos los puros tornillos imagínense que sean solamente prácticamente 7 7 8 kilos más o menos pero sí para que vean ustedes que el peso de este modelo si alcanza por ahí de los 8 9 kilos no entonces va a estar muy muy pesado pero muy muy bueno ya hay otros modelos en el mercado hay un modelo en el mercado que es de color azul con líneas blancas o sea al revés entonces este este es pues muy especial por ahí me dicen que lo que cambia son las llantas y el motor y obviamente porque pues este auto fue muy especial también se pueden conseguir las llantas de goodyard pero eso ya es aparte están como en 65 dólares dicen que a partir de en abril se van a conseguir entonces pues vamos a ver si después si estás viendo en este vídeo después de abril de este año pues voy a ver si puedo hacer un review por ahí de las llantas porque si si estoy interesado en tener otro tipo de llantas ya que estas son muy delgadas y las que aparecen ahí en la página de agora models pues son de las gruesas no y vienen 5 no vienen 4 vienen 5 porque también hay una del maletero entonces con esto con esto ya terminamos ya terminamos este pack número 3 acuérdense que vamos a estar liberando estos vídeos cada mes para que te suscribas para que le des un like si tienes alguna duda sobre cómo adquirir este modelo de ahora modelos mándame un mensaje por instagram o por facebook y yo con mucho gusto te voy a dar toda la información para que te decidas para que veas una nueva forma de hacer los expedidos de este tipo de modelos no entonces ya con esto ya terminamos acuérdate de darle like a este vídeo de suscribirte activar las notificaciones y pues bueno pues nos vemos en la próxima hasta luego